Bueno, tenemos por el amor de entonces, fuerte los aplausos, felicidades al municipio de Catarina. Catarina se alzó como ganador del concurso gastronómico departamental Sabores Navideños. Me siento muy orgullosa de representar a mi lindo municipio Catarina, un lugar turístico y aquí estoy para servirle siempre, me siento orgullosa, sobre todo por mi talento que es en el área de cocina. Se trata de mantener vivas las tradiciones culinarias de la temporada. 7.000 Córdobas el primer lugar, 5.000 Córdobas el segundo lugar y 3.000 Córdobas el tercer lugar. Y el primer lugar además va a ser el que representa el departamento de Masaya en el concurso nacional, donde hay un premio de 40.000 Córdobas para el primer lugar, 30.000 para el segundo y 20.000 para el tercer lugar. El principal parámetro fue el sabor, presentación y la decoración de sus estampas para un puntaje de 100%. Como cierre, el Parque Central de Mazatepe se iluminó dando la bienvenida a la Navidad. Para Crónica TN8, Telma Benavides. El certamen nacional de sabores navideños será representado por la ocotaliana María Isaura Ordóñez, quien se alzó con el primer lugar de la competición departamental en Nueva Segovia, con una sabrosa gallina de patio rellena asada. En mi casa siempre acostumbraba hacerlas para el 24, no para vender, solo para el gasto, ¿verdad? Aprendida de lo natural de mi mamá, sin nada de condimentos ni salsa. Gallina rellena navideña, con producto de nuestras casas, con hortalizas de nuestras casas, una característica muy principal en este departamento. En el tradicional concurso promovido por el Instituto Nicaragüense de Turismo y las alcaldías municipales, se premió a las ganadoras, con 3, 5 y 7 mil córdobas, para el tercero, segundo y primer lugar, respectivamente. ¡Feliz Navidad! ¡No esperó año nuevo! Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.